En la vida hay cosas que no puedes cambiar Y siempre puedes elegir tu forma de verlas Para quedarte con lo bueno Por eso elijo Bezoia El agua de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco Que me ayuda a sentirme bien Elige quedarte con lo bueno De hecho ya no puedo escuchar